¿Qué es la subsecretaria de desarrollo político de la Secretaría General de Gobierno? Sí, el mismo pillo que amañaba las licitaciones en el sexenio marinista y que de vivir en un departamento de interés social pasó a tener casas, residencias, autos de lujo, joyas y hasta un equipo de fútbol de tercera división. Todo gracias a la corrupción que le permitió su compadre marino. Todo apunta a que es Fernando Morales Martínez quien protege a esta mujer, toda vez que cuando fungió como presidente del PRI en Puebla, ella era la secretaria de finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI, el tricolor poblano. Algo se comieron juntos, seguramente, porque Fernando no duda en defenderla, pese a que la familia Mendoza detesta todo lo que huele a Moreno Valle y a Gali. ¿Acaso Fernando fue uno de los principales beneficiarios de las corruptelas de Jorge Mendoza en el sexenio marinista? En este medio dimos a conocer cuando Jorge Mendoza, en completo estado de ebriedad, estrelló su auto allá por la vía Tlizcayot, pero su abogado, cuyo nombre me reservo, llegó a los pocos minutos y los policías dejaron de huir a este delincuente de cuello blanco por un puñado de billetes que llegó a repartir el abogado. Jorge Mendoza es actualmente candidato del PRI por el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Y de verdad, créame usted, querido lector y televidente, es y tiene una pésima imagen de corrupto, ladrón, ni siquiera su familia lo quiere. Yo por eso estoy haciendo esta columna para informarle al gobernador Gali de la gente que se logró incrustar y se coló en su gobierno por si alguien lo está engañando, repito, por si alguien quiere darle golpes por abajo de la mesa y también patadas. Aquí está la información, ojalá tome cartas en el asunto. Yo soy Fabián Gómez, estos son mis datos personales, mi número de teléfono, llámenme y con mucho gusto los atenderé. Gracias.